Así vamos a tocar, de volar a dos semillas para que la gente baile y goce, ahora sigue el apoyo de nuestro gran amigo Juan Ramírez y su grupo Zaya cumpliendo años, verdad, que Dios los bendiga y le dé muchos años más a esta ocupación mexicana, de verdad, yo ruego a nuestro padre de Dios que le dé mucha vida, mucha salud y muchos, muchos, muchos éxitos en este mundo tan sabroso, venga, se llama esa institución, la mundial popular, vamos a ver el sabroso, todo mundo agrado, su mariquita, dice, venga. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Pérez! Esa paz y el amor levantó unión ¡Ey! 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 ¡Por esos palmitas arriba! ¡Por esos palmitas arriba! ¡Por esos palmitas arriba, por eso si te olvides. ¡Páiratos todos!!! ¡Amigos a Ábagoza! ¡Ey! 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 ¡Claudiendo como San Flamiento Vega! ¡Todos somos ambos sabrosos Vega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Un aplauso de plaza! ¡Sí, señor! ¡El aplauso para ellos!